Vamos a comenzar el curso, ¿vale? Me sabe muy mal, pero no me contesta. Un segundo que la modelo está... Vale. Le voy a enviar un mensaje diciéndole que vamos a comenzar ya. Y que para la siguiente... Ah, vale, ya la tengo. Ya aparece aquí Ingrid. Perfecto. Vale, pues dame cinco minutitos más a ver si consigo saber qué ocurre aquí, ¿vale? Hola, Ingrid. Hola, cariño. Mira, vamos a poner la webcam, ¿vale? ¿Me ves? Sí. Hola. 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 Mira, ¿me puedes enseñar la pantalla del portafil, por favor? ¿Mi pantalla? Sí. ¿De mi Mac? Sí. ¿Cómo hago esto? Ah, vale, porque me estás mirando... Claro, vale. ¿Y no me puedes llamar por Skype por tu teléfono móvil? ¿Yo llamarte a ti? ¿Llamarme... Tu teléfono móvil tiene opción de Skype? Porque por Skype también hay una... También me podría compartir la pantalla, ¿no? Creo que por Skype también tienes la opción de poderme compartir la pantalla, Ingrid. Ok, pero ahora ahí en la pantalla de Skype tú tienes que tener la opción de poderme compartir tu pantalla de ordenador para que yo pueda ver tus movimientos en la pantalla del ordenador. Tranquila. Compartir tu pantalla. Exacto. Vale, dale. Exacto. Ok, vale. Y ahora tienes que salir de la pantalla de esta de Skype y tienes que meterte en el programa de... Exactamente. Vale, muy bien. Cal... 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 Ni... Vale, dale a la... A la... A la cruz. Sal de ahí. Ok, muy bien. Vale, y ahora tienes... Ya estás metida dentro de la sala. Sal de Fuse Meeting, por favor. Sal. ¿Lo reduzco o... No, no, no. Dale a la X y sal, otra vez. Ok, vale. Y ahora vamos a meternos otra vez en Fuse. Dale para meterte en la conversación. Dale para meterte dentro de Fuse Meeting. Tienes que buscar... No. Necesito que salgas de Fuse Meeting. A ver qué número es 25. Estás dentro de la sala. Dale a... Dale a estar... Dale a estar cámara. ¿Qué te dice? No. Necesito irme a la videoconferencia. Necesito instalar el Fuse Desktop Application. Que no me dejó hacerlo ese rato. Ok, un momentito. Que tengo aquí un amigo que también tiene... Va, espera. Espera, que se pone. Espera. Sí. A ver si tú me puedes ayudar. Porque no sé si es que... Eh, el Apple, eh... Es que está adentro, pero él ya quiere... Está dentro de la sala. Ya mira, eh. Bueno, es David. Hola. Ok. Pues, a ver cómo le puedes... Ok, ella está dentro de la sala. Y es David. Dale a estar. Dale a estar cámara. Está dentro de nuestra sala. Pero ahora le dice... Está dentro de nuestra sala. No está dentro del programa de equipo. Está dentro del programa de equipo. Dice que no se vea que te tienes que instalar algo. Retour. Pone ahí. Biting. Sigue. Tiene que estar de instalación. Tiene que estar de instalación. Tiene que estar de instalación. Exacto mejor. Y vuelvo a meter otra vez. A lo mejor tiene una versión antigua de... Tiene que estar de instalación. Tiene que estar de instalación. Pues, mira arriba. Se pone ahí. Tiene que estar de instalación. Pinchando a respirar. Pinchando a respirar. Pinchando a respirar. Y en instalación. Eh, nada, eso lo puedes dejar hasta el cual está ahí. Tiene que estar de instalación. Y en lo mejor una ayuda. No, con la ayuda no. A la izquierda. Es que la mano solo llegó a ver. Pone el canal. Parlamento azul. Está aquí. No, está siempre está fascinado. No tiene su programa instalado. ¿Vale? Vale. Eso de historia, el favorito existe un navegador. Entonces debe terminar en un navegador. Pues tienes que descargarlo. Es una... Es un enlace que te llaman. Pero el texto existe en un lado. Eso es. Claro, necesita un usuario, la gente... Cuando cuenta, tienes que poner tu nombre. Como lo habías hecho antes, tú lo has hecho por acá. Sí. Carga la página... ...punto. Tienes que visitar la página... Ahora te digo... ...punto. 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 ...com. Sí. Y ahí donde ponen que... ...punto. ...com. Bueno, chicos, estamos intentando solucionar el problema que tiene... para que la pantalla de Silvia y Ivonne se vea al máximo, minimicen cada una de las pantallas. Denle un clic a la pantalla. A minimizar en la flecha de abajo. Se minimiza así con cada una. Bien. Estamos intentando que venga la última chica que estamos esperando. Y mientras que le van ayudando, pues vamos a... vamos a ir contando los paso a paso de... ...de la técnica de Aroma Touch. Sí, Silvia, si te parece. De una manera un poco rápida. Vamos a marcar los pasos de... Bueno. Porque antes de hacer la... ...antes de empezar la técnica de Aroma Touch, vamos a inducirnos a una... ...meditación para que las personas aprendan a abrir su canal pránico... ...y a conectarse con la fuente, de manera que una vez que empiecen a hacer el masaje... ...pues ellas empiecen a canalizar. Lo más importante es que a las personas que tengáis en la camilla... ...pues les pidáis, por favor, que de una manera... ...pues no sé, que no sea muy violenta para ellos, pues que intenten no dormirse. Si ven que con el sueño no pueden más, pues que se duerman, ¿no? Pero que intenten estar conscientes todo el tiempo posible, porque van a tener visualizaciones... No se duerma la persona de la cámara. Entonces... Ahora Silvia os va a comentar los paso a paso que son... ...porque cada vez que vayáis a poner las esencias, siempre la columna vertebral... ...antes de poner la esencia, Silvia, sobre todo mostrar los movimientos. Yo quería comentar que una de las cosas... Dime Silvia, te oigo. Quería comentar que... ...la camilla, la toallita que ponemos por donde se pone el rostro... ...normalmente yo, como regla general, tengo balance... ...que sabemos que vamos a la apertura con balance... ...pongo una gota en la mano, por si lo quieren hacer... ...ronto las manos y lo paso en la toallita blanca... ...que vamos a utilizar donde la señora o el señor va a poner su rostro... ...para que sienta el aroma de balance, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo. ¿La toallita la pones que el agujero esté completamente tapado? Mira... A ver... No, porque no queremos que sea... Ah, ok. Vale, vale. De acuerdo. Donde ella mete, justamente... ...la cabeza... ...mira. Aquí está, mira. Lo tengo claro ahí. Ajá. Y ahí, al haber puesto una gota de balance a la toalla blanca... ...ella ya está recibiendo el equilibrio, ¿no? Perfecto. ¿Me entiendes? Vale. Mira, si quieres un poquito, hasta que venga nuestra hermanita... ...ir comentando cada una de las esencias que hay en las ocho esencias... ...de la técnica Aromatox para que las personas vayan cogiendo el botecito... ...cogiéndolo en su mano, identificándolo... ...y al mismo tiempo comprendiendo qué apertura cada una de las esencias. ¿Te parece? Mira, vamos a hablar... Lo más importante para la técnica de Aromatox... ...es que el sitio donde vamos a hacerla... ...esté lo mejor equilibrado posible, que sea un ambiente relajado... ...que no haya celulares que te puedan interrumpir... ...cualquier cosa que nos pueda quitar del momento... ...porque vamos a estar en el aquí y ahora... ...y es un respeto al paciente, que estemos equilibrados... ...y que nos estemos entregando completamente... ...hacia la técnica. Esto quiere decir que... ...debemos intentarlo, de todas maneras, estar en plan meditativo... ...como dices tú... ...y no estar pensando la sexta de la compra que vamos a hacer en media hora. La técnica no sería lo que deseamos para él, ¿no? Entregarle. Entonces, la técnica lo que tiene es muy espiritual... ...pero además de todo eso, le vamos a hacer un manejo general de emociones... ...el sistema inmunológico lo vamos a trabajar... ...la respuesta inflamatoria, la homeóstasis... ...le vamos a entregar muchas cosas al cuerpo. Al ser ocho aceites, cada uno de ellos va a ser una parte de esta... ...emocionalmente, para las inflamaciones, inmunológico, homeóstasis... ...para que los aceites sean y tengan la... ...brillen tanto y tengan tanta vibración fuerte... ...vamos a estar nosotros también en esa onda, ¿no? ...espiritual, relajados... ...para entregarlo. Todo esto no se suele decir normalmente porque es una técnica clínica... ...y certificada. Entonces, lógicamente la haces y ya está. Pero como la mayoría de la gente que la está aplicando... ...estamos vibrando y estamos en esta armonía... ...entonces, es mejor prepararnos para darla con todo el amor posible. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a intentarlo ahora a través de Bárbara... ...que quiere hacer una meditación... ...para todo esto que acabo de decir sea una realidad... ...y el que esté en la camilla lo reciba todo... ...y nosotros también vamos a recibir una parte de lo que vamos a dar... ...es como una retroalimentación... ...porque los aromas también los vamos a recibir nosotros... ...y se va a hacer una conexión con el paciente... ...en el cual los dos vamos a equilibrarnos y balancearnos. No sé si quiere decir algo más... ...o estamos esperando, no escucho nada... ...parece que estoy aquí hablando sola. Mira, perdona Silvia, es que mientras que tú estás hablando... ...para que no te moleste mi sonido... ...pues lo que hago es cerrar el micrófono... ...y dame luego si quieres un segundito... ...para que mientras que se va reiniciando cuando yo le doy... ...sí que hay una cosa muy importante... ...y es que sobre todo debemos de entender... ...que trabajar con esta técnica... ...al mismo tiempo que vamos a balancear con el balance... ...y con el balance que equilibramos los tres cuerpos energéticos... ...en el momento que lo estamos poniendo el balance... ...que lo podéis mirar... ...que el frasquito es de color verde creo, ¿no?... ...la pegatina... ...es el primero, sí, es el frasquito de color... ...balance, es una mezcla... ...balance, es una mezcla de aromas... ...que conseguimos balancear y equilibrar los tres cuerpos... ...álmico, cuerpo en materia y espíritu... ...cuando vamos a penetrar estas esencias... ...conseguimos que el paciente o la persona que tenemos en la camilla... ...evidentemente nos entregue y se nos abra... ...absolutamente para poder trabajar con ella... ...¿qué ocurre?... ...que cuando nosotros estamos penetrando una esencia de... ...como las que tienen la calidad que tiene Doterra... ...Doterra tiene una calidad impresionante... ...ya que es una empresa grande... ...ellos pueden pues permitirse el lujo de coger... ...la mejor planta o la mejor flor o el mejor fruto... ...para poder sacar esa esencia con unas destilaciones altísimas... ...y con un proceso de mimo que cuesta bastante dinero... ...y evidentemente pues claro ir a parar una esencia así... ...cuesta en el mercado y por eso elegí... ...primero elegí las esencias de Doterra... ...porque al probarlas y haber estado trabajando a Yurveda tantos años... ...salir de un aceite esencial a una esencia tan pura como estas... ...me quedé impresionada porque... ...en el momento que la esencia penetra en el cuerpo y se abre el poro... ...y el cuerpo admite recepcionar una medicina de la madre tierra... ...al mismo tiempo también me está permitiendo a mí penetrar con mi energía... ...entonces pude vivir con Silvia la experiencia más bonita... ...en pues eso... ...de las que el universo me está regalando desde que empecé a reconectar... ...este año... ...es una experiencia que te va a permitir haber registros... ...acásicos de la persona con la que tú estás conectando... ...¿cómo realmente podemos ver esos registros? ...no juzgando las imágenes que vayamos a visualizar en nuestra mente... ...no juzguéis nada porque por ejemplo... ...a mí me ha pasado de estar haciéndole una técnica de armaterapia con estas esencias... ...a pacientes que he visto caballos de color rosa... ...caballos de color rosa... ...terminar la técnica, sentarme a hablar con ella... ...y resulta que ella... ...el juguete que más cariño le tenía era un caballo de cartón de color rosa... ...pero claro, si a mí me va a entrar esa imagen en mi cabeza y la voy a juzgar... ...el canal se cierra... ...y ya no me permiten entrar en sus registros acásicos... ...¿cómo va la chica esta? ¿David? Ah vale, está cambiando de ordenador... ...entonces mientras tanto pues vamos a ir explicando... ...la tecnología de poder conectar con el ADN de la persona que tenemos enfrente... ...entonces lo más importante... ...ahora vamos a entrar en una meditación en la que vamos a reconocer nuestro éter... ...nuestro estado gaseoso... ...y el estado gaseoso es nuestra alma... ...si nosotros podemos visualizar nuestra alma que está en toda la materia que nos rodea... ...asimismo podemos conectar con el alma de la persona... ...del vehículo de la persona que tenemos enfrente... ...como podemos conectar con el alma de una piedra... ...o con el alma de un árbol... ...o con el alma de cualquier cosa que nos rodee... ...e incluso de una mesa si queremos conectar con el hombre que la talló... ...por ejemplo... ...pero esto ya es un poco más avanzado... ...lo más importante es que si yo visualizo mi alma... ...y visualizo el alma de la persona que yo tengo enfrente... ...a la hora de ponerle las manos encima una vez que ya ha pedido permiso... ...como vamos a ver ahora con Silvia los pasos... ...pedir permiso se hacen unas rotaciones y nos lo quieres enseñar Silvia... ...antes de empezar la técnica... ...si quieres ir explicándolo tú antes de que empieces a canalizar... ...la técnica... ...vamos a ver... ...es una técnica que tiene cuatro pasos bien definidos... ...y como lo dije anteriormente... ...vamos a tratar el sistema emocional... ...inmunológico... ...informatorio... ...homeóstasis... ...a partir de ahí nos ceñimos a la técnica de doTERRA... ...que son los pasos que ellos han certificado clínicamente... ...pero resulta que esta técnica aparte de todo eso... ...y es una técnica emocional... ...las personas... ...estamos conectadas... ...y estamos ya vibrando alto... ...y estamos en esta onda... ...a través de ella nos permite ver más cosas... ...como le pasa a Bárbara... ...me pasa a mí... ...y a la mayoría de la gente que va a trabajar esta técnica... ...hay algo curioso que yo siempre lo digo... ...y es que los aceites... ...llegan a las personas que están listas para recibirlos... ...o sea que si alguien no está preparado para utilizar todo el aceite... ...los aceites no se le van a presentar en este momento de su vida... ...y los que están ahora en la sala... ...todos están listos para empezar a curar, sanar... ...escuchar al que tiene nueva camilla... ...entonces esto es una técnica que tarda 40 minutos... ...pero como se van a capturar muchos patrones emocionales sombras... ...entonces ahí entra como terminamos la terapia de 40 minutos... ...pero uno ha pillado o tiene una empatía con esa persona... ...y no lo puede sacar de la camilla, darle un pañuelito... ...y decirle bueno ahora tus emociones te vas para otra parte... ...no, hay que ser amorosamente con esa persona... ...y tardamos más tiempo después de dar más terapia... ...que son 40 minutos... ...tardamos igual lo mismo o un poco menos como queráis... ...en escuchar todo lo que se ha vivido... ...en entenderlo... ...porque la persona va a quedar muy abierta... ...y muy dispuesta a escuchar y a sentir... ...para ver qué más, qué más, qué más... ...porque los aromas le han aperturado muchas cosas... ...la terapia se recomienda una vez a la semana... ...para personas que están muy estresadas... ...personas que están enfermas... ...se recomienda una vez a la semana... ...para las personas que están en tratamiento de quimioterapia... ...es muy importante... ...se le puede empezar a dar a partir del décimo día... ...para subir las defensas y todo lo que estamos hablando actualmente... ...es muy sencillo... ...normalmente cuando empezamos con tres gotitas de balance... ...a lo largo de la columna... ...el balance ya saben que es el primero... ...yo tengo el kit aquí puesto de los aceites... ...pero me imagino que todavía algunos no lo tendráis... ...porque todavía recién lo estaban sacando... ...y es a veces un poco difícil... ...pero sé que está a la venta... ...en la página de doTERRA... ...no en la que estamos dado de alta... ...sino en otra página que después les puedo mandar el enlace... ...entonces siempre comenzamos con tres gotitas... ...de cada aceite se va a utilizar tres gotitas... ...en la espalda... ...si la persona es sensible... ...es un niño o es una persona mayor... ...se puede poner unas gotas de aceite esencial de coco... ...que está aquí... ...para preparar un poco la espalda... ...pero si no es necesario... ...los aceites no hay que diluir ellos... ...como en estos aceites que tenemos aquí... ...de estos ocho... ...hay dos aceites calientes... ...que es... ...de blue y on guard... ...entonces se le llaman aceites calientes... ...porque son unas mezclas fuertes... ...se le puede poner dos o tres gotitas de aceite de coco... ...preparar un poquito la espalda... ...y poner las tres gotitas... ...para no correr ningún tipo de riesgo... ...entonces hay que intentar que ninguno de estos aceites... ...de blue o on guard... ...se riegue... ...o sea pase para la parte del cuello... ...porque en el cuello a veces somos un poquito más sensibles... ...por eso yo a veces lo que intento... ...es preparar la espalda con un poquito de coco... ...y ya no corre ningún tipo de riesgo... ...no sé si me entiendo... ...hay una cosa importante que quería añadir... ...y es que los aceites... ...Silvia los lleva ahí... ...yo me los pongo... ...muy cerquita de donde voy a hacer la terapia... ...porque no podemos perder el contacto con el paciente... ...una vez que ya hemos aperturado el campo energético... ...como os va a explicar Silvia... ...entonces todos los que tengáis ahora... ...en la camilla... ...puesto a vuestro modelo... ...por favor... ...buscar una mesita o una silla... ...que se os quede muy cerquita del campo de trabajo... ...para que... ...por ejemplo... ...mira ves... ...ves... ...ella mira como tiene las manos... ...y sin embargo... ...no deja de tocar al cliente... ...si la cámara le puede enseñar... ...veis... ...jamás perdáis el contacto... ...porque... ...si vuestro éter... ...se desengancha del éter de la clienta... ...después tendríamos que pedir permiso... ...que no pasaría nada... ...no pasaría nada... ...hay que volver a aperturar el corazón... ...y oye pues mira... ...que se ha terminado el CD... ...o que hay algo que se ha caído... ...pues no pasa nada... ...y dejas de tocar al paciente... ...arreglas lo que tengas que arreglar... ...que esto hay que intentar tenerlo todo... ...como ha dicho Silvia... ...pues bien puestecito... ...para que no molesten ni el teléfono ni nada... ...y puedan pues eso... ...normalmente cuando... ...no tenemos este kit... ...que todavía me imagino que después ya... ...será muy fácil conseguirlo... ...lo que se intenta es por ejemplo... ...tener todos los botecitos... ...de delante a atrás... ...bueno esto es una muestra... ...los ocho... ...con las tapitas... ...en la parte de atrás... ...para no perdernos... ...entonces vamos poniendo... ...todos los ocho botes aquí... ...y es más fácil... ...siempre tocando el paciente... ...suele pasar a veces... ...que si el señor se olvida del teléfono... ...o suena el timbre... ...cosa que vamos a tratar de evitar... ...de todas todas... ...pero si llega a pasar... ...de vuelta hay que abrir el chakra corazón... ...como decía Bárbara... ...hacer la apertura... ...y volver a conectar... ...es muy importante... ...la conexión... ...en todo momento... ...con el paciente... ...cliente... ...o hermano... ...entonces vamos a intentar... ...que no nos distraiga... ...cualquier cosa exterior... ...lo menos posible... ...para entregar... ...y recibir... ...todo lo que vamos a hacer... ...en esta terapia... ...vale... ...lo más importante... ...es que ahora me gustaría... ...compartir con vosotros... ...un par de imágenes... ...para que podamos aperturar... ...no sabemos nada... ...de esta chica ya... ...a ver... ...eh... ...David... ...no... ...vale pues... ...¿cómo vas? ...mira... ...le pido disculpas... ...pero ya es muy tarde... ...no podemos esperar más... ...para la siguiente... ...porque... ...yo puedo quedar con ella... ...en otra oportunidad... ...para enseñársela... ...exactamente... ...mira... ...dile que Silvia... ...va a hablar con ella... ...¿cómo? ...sí... ...ya está en la sala... ...ah... ...ya está dentro... ...en la sala... ...a ver... ...bien... ...a ver... ...y... ...corto por aquí pues... ...vale... ...y de nuevo... ...la conversación... ...ingrid... ...espera... ...espera... ...bien... ...a ver... ...ingrid... ...hola... ...hola cariño... ...me enseñas... ...me enseñas la sala... ...para... ...que si tengo... ...estado... ...me muestro ahí... ...porque hay mucha... ...esto... ...ojalá... 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 ...no pasa nada en las manos... ...muestrame... ...lo que es más importante... ...es que me muestres él... ...como yo con las manos... ...¿vale? ...igual ellos los están viendo... ...más grandes... ...es que las estamos viendo así... ...¿Ingrid? ¿Hola? ... ...bueno... ...eh... ...creo que... ...falta poco para aquí... ...ah... ...bueno... ...pero vamos a... ...empezar ya... ...y si vemos que no... ...os quiero a ver si puedo compartir el escritorio con vosotros... ...y no se pierde... ...la imagen de Silvia... ...porque vamos a... ...visualizar... ...imágenes... ...me imagino que estáis viendo mi Facebook... ...ah... ...sí... ...vale... ...pero se ve tu... ...se ve todavía tu imagen, ¿no? ...y arriba... ...pequeñín, sí... ...vale... ...perfecto... ...lo que me gustaría es... ...vamos a empezar una meditación... ...esto solamente es para las personas... ...que van a hacer... ...el tratamiento... ...o sea... ...los... ...los terapeutas... ...no sería para la persona que va a hacer... ...eh... ...no sería para la persona que... ...que vamos a tratar... ...esto simplemente es para nosotros... ...ya tenemos a Ingrid aquí... ...voy a aceptarla... ...perfecto... ...pero a la hora de estar grabando... ...yo veo solo esa pedacito... ...pero si es un poquitito más... ...también... ...también pasa... ...ya estás por aquí... ...o sea... ...igual se ve todo esa parte... ...¿Hola? ...la pantalla... ...la... ...la pantalla mía se ve un poquito más grande... ...y a Ingrid la veo... ...hola Ingrid... ...tiene el micrófono... ...tiene el micrófono... ...ahí... ...Ingrid ahora... ...ahí... ...¿me oye? ...¿sí? ...¿me oye? ...¿Hola? ...¿Hola Ingrid? ...¿sí te oigo? ...¿sí te oigo? ...Vale, perfecto... ...mira pues... ...y ves la pantalla... ...y todo está bien, cariño? ...es un Buda... ...con una vela... ...sí... ...vale, perfecto... ...pues ahora... ...lo único que pido... ...es que mientras que hagamos el curso... ...todos tengáis vuestros micrófonos cerrados... ...para que no se acople ningún... ...eh... ningún micrófono... ...vamos a abrir con una meditación... ...tenéis que tener a... ...a vuestro modelo... ...en la camilla... ...las... ...las... ...los aromas posicionados... ...en... 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 ...en la posición de la técnica... ...aroma touch... ...que no sé si la sabéis... ...pero... ...es muy importante Ingrid... ...estábamos hablando... ...de tener las esencias... ...muy cerca tuya... ...en el orden... ...con las tapaderas abiertas... ...para que puedas ir cogiéndolas... ...de manera que no pierdas... ...el contacto con el modelo... ...porque... ...si dejas de tocarlo... ...tienes que aperturar... ...de nuevo el corazón... ...vale... ...entonces... ...eh... ...déjatelas cerquita... ...o en una mesa... ...o en una silla... ...cerca de la camilla... ...y... 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 ...si quieres... ...eh... ...dices... ...el... ...el orden de las esencias Ingrid... ...puedes cerrar tu micro... ...si quieres Ingrid... ...no quedaría así... ...y como de arriba... ...cerrarte... ...cerrar tu micro... ...bien... ...bien... ...hola Ingrid... ...tienes que cerrar... ...tu cámara de vídeo... ...también... ...perfecto... ...y... ...se ve toda ella... ...hay alguien que tiene... ...un micrófono abierto... ...no sé quién es... ...por favor que lo cierre... ...¿por qué? ... ...si muestro... ...¿cómo es? ...a ver... ...hay alguien que tiene... ...el micrófono abierto... ...no sé quién es... ...¿hola? ...a ver... ...voy a mirar a ver... ...quién tiene el micrófono abierto... ...vale... ...ya están todos cerrados... ...sí... ...perfecto... ...vale Silvia... ...si nos quieres mostrar... ...bueno... ...las esencias... ...el orden de las esencias... ...que vamos a trabajar... ...comenzamos... ...el primer lugar tiene que estar... ...balance... ...la banda... ...balance y la banda... ...para las emociones... ...que es el primer campo... ...que vamos a trabajar... ...que tenéis aquí... ...en el orden sigue... ...melaleuca... ...que es algo de té... ...para que le resuene más... ...ongar... ...que es una de las mezclas... ...calientes... ...que decía yo antes... ...estas que trabajan... ...Silvia... ...explícala un poquito... ...esta es... ...el sistema inmunológico... ...vamos a subir... ...las defensas... ...se va a tratar... ...se hay algún virus... ...alguna bacteria... ...se va a tratar... ...por eso... ...la técnica se da... ...en la médula... ...que es donde más... ...terminaciones nerviosas hay... ...y donde se acumulan... ...más de estas cosas... ...entonces... ...la técnica es... ...en esta parte de aquí... ...no vamos a seguir... ...para... ...sistema inflamatorio... ...vamos a trabajar... ...el Aromatoch... ...que es la otra mezcla... ...de nido terra... ...para relajar... ...y la otra mezcla caliente... ...que es Deep Blue... ...que es... ...la caliente que decía antes... ...no... ...esto estamos trabajando... ...ya sistema... ...response inflamatorio... ...y nos vamos a ir... ...a... ...finalizar... ...con la homeostasis... ...y vamos a trabajar... ...menta... ...y naranja... ...peppermint... ...naranja... ...wild orange... ...explica un poquito... ...lo que es la homeostasis... ...por ti... ...así rápidamente... ...Ingrid... ...la homeostasis es... ...el último paso... ...mira los colibrís... ...también vienen hoy... ...ah... ...a la tercera... ...oh... ...por favor... ...me persiguen los colibrís... ...ah... ...que bonito... ...ah... ...ah... ...como tienen la puerta cerrada... ...no pueden entrar... ...que... ...ah... ...la homeostasis... ...es un equilibrio... ...un balance... ...de todos los órganos... ...y lo vamos a hacer... ...en el último paso... ...quiere decir... ...como la respuesta... ...del cuerpo que tiene... ...que es sabio... ...al balancear... ...los órganos... ...el significado cortito... ...porque si vamos a poner... ...hablar la homeostasis... ...estamos aquí... ...pero bueno... ...para lo más corto es... ...como decir... ...el balanceo... ...de todos los órganos... ...que cada órgano... ...va a saber... ...lo que tiene que hacer... ...y sus funciones... ...como recuperar... ...sus funciones... ...no... ...por eso es el último paso... ...que le vamos a dar... ...en los pies... ...y volvemos a la espalda... ...o sea que son cuatro pasos... ...empezamos por... ...lo primero... ...lo más importante... ...las emociones... ...el balanceo de musulmans... ...ok... ...yo quería comentar una cosa... ...y es que es muy importante... ...que después de balancear el cuerpo... ...trabajemos unos productos... ...de la tierra... ...no... ...la... ...pues eso... ...la sabiduría... ...de la medicina natural... ...en... ...en una misma esencia... ...y cuando trabajamos... ...el sistema inmunológico... ...en nuestro cuerpo materia... ...a modo fractal... ...en nuestro cuerpo áurico... ...nuestro cuerpo energético... ...automáticamente... ...refleja... ...esta limpieza... ...eh... ...y este... ...y nuestro sistema inmunológico... ...tanto en el cuerpo materia... ...como en el... ...en el... ...en el cuerpo... ...el cuerpo energético... ...responde de la misma manera... ...y las larvas energéticas... ...nuestras... ...las podemos empezar a tratar... ...eh... ...de una manera correcta... ...eh... ...eh... ...pantalla negra... ...a mí se me fue la imagen... ...también... ...aquí... ...sí... ...es que no sé si eres tú Silvia... ...o es que... ...ahora se acaba de... ...estaba coplando... ...a mí se me acaba de ir... ...la imagen... ...pero no sé por qué... ...pone ahí... ...cámara... ...pero... ...pero... ...pero sí... ...pero igual se fue... ...no... ...esta es mi cámara... ...a ver ahora... ...es porque... ...eh... ...engrif... ...creo que tu cámara... ...está abierta... ...y nos resta... ...eh... ...imagen de la de... ...de la de... ...a mí se me ha ido... ...es un cartel rojo... ...que decía algo de... ...join... ...de la cámara... ...join... ...no sé qué... ...y pues... ...ací pone como que... ...está en rojo... ...caído... ...ahora se me fue... ...no tiene la rayita roja... puesto sí pero lo mismo no te dejan pero tócala y déjale un ratico que cumplir no más y algo está cargando y barbie estás ahí y estoy aquí es posible porque tengáis el wifi y estéis lejos de vuestro wifi o tengáis demasiadas conectadas al wifi yo estoy a tope pero ingrid no estoy apareciendo aquí en el rato pero que raro a ver que salió de a sal y vuelve a entrar a ver sal del programa Silvia y vuelve a entrar sal y vuelve a entrar en el rato un poco veo Lo están grabando. Ahora como que esto conciera, ya no sé qué pasó. Ahí está, para ver si se pone. ¿Cuál es tu? No, no quiere. Guau. Lo veo. Hola. ¿Aló? Ah, ya, ya, ya se puso. Agrandalo, ya se puso. Ya se puso. Vale, muy bien. Hay que tocarlo y dejarle un ratito el dedito y lo quita. Porque está como maniático. ¿Y hay? ¿Y hay? Creo que ya no hay más duendes. Vale, perfecto. Bueno, pues voy a compartir en el escritorio para antes de la... Antes de la meditación, no haya visto lo que es la respiración pránica. Cuando nosotros abramos en el chakra corona, lo señalo con... Lo veis todos, ¿verdad? Veis en la pantalla completa, o sea, en la pantalla compartida. Hay una fotografía como de un niño budista que está sentado meditando. Bueno, aquí en el chakra corona, nosotros abrimos con nuestra intención el chakra corona, formando una especie de espiral, como si fuese el símbolo de Chokurrei. Y con nuestra intención nos abrimos a la respiración pránica. Esta luz entra por nuestra cabeza, implementando en todas las células del cuerpo vehículo, de manera que llega a nuestro corazón, ilumina nuestro corazón. Todo nuestro cuerpo se ilumina de esta luz y sale por los brazos, codos y por las manos. Veis que como él está tocando y como si la luz la pudiéramos canalizar, se puede canalizar. De hecho, se canaliza a través del chakra corona, pasando por nuestro corazón y bajando por los brazos a través de nuestras manos, salen como cascadas de esta luz. Entra en cascada y sale por las manos en cascada. Siempre que estemos trabajando cualquier tipo de terapia energética, tenemos que aperturarnos a la luz dentro de una protección. Dentro de una protección. No porque nada nos pueda atacar de fuera, sino porque nosotros tenemos nuestras propias entidades oscuras. Y si nos protegemos de estas entidades, mientras que nosotros nos abrimos a la luz para tratar a alguien, pues estas entidades no pasan a este paciente y no lo cargamos por negatividad. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que sepamos cómo abrir la respiración pránica. A ver, otra fotografía de respiración pránica es esta de aquí. Uy, no, esta es la playa de la Nueva Rosa. Vale, esta ya está. Veis, como si aperturásemos un portal dimensional llamando a la luz del universo con nuestra propia intención. Porque este sistema o esta tecnología está esperando a que nosotros nos aperturemos a la luz. También podemos visualizar un chakra de color oro a 50 centímetros de nuestra cabeza. Y que este mismo chakra, que es como una especie de pequeño sol, empieza a bajar esos copitos de luz a través de nuestro chakra corona. Implementando nuestra columna vertebral, como veis aquí. Y de esa manera, todas las terminaciones nerviosas de nuestro cuerpo empiezan a reconectar todas las células en un cuerpo de luz. Entonces, visualizar nuestra alma dentro del cuerpo es muy importante para que nosotros podamos canalizar la energía a través del alma unidos al cuerpo vehículo. Entonces, ahora vamos a entrar en una meditación guiada para que nosotros conectemos con nuestra alma y así de esta manera podamos canalizar la luz a través de este cuerpo vehículo que es un canal. Esto lo podríamos llamar como si fuese la tecnología Reiki y hoy mismo os vais a aperturar a esta tecnología. Entonces, veamos, voy a dejar de compartir la sala. Creo que todos sabemos lo que es un Merkaba, pero bueno, por si acaso, nos vamos a meter dentro de un Merkaba. Esa va a ser la protección que vamos a utilizar hoy. Voy a buscar una imagen de Merkaba. Oh, my God. Es que va súper lento. Me deja ahora. Ahí tienes un Merkaba. ¿Dónde? En mi imagen. Ah, vale, perfecto. Vale, pues salgo de aquí. Bueno. Me va súper lento porque con la sala Fuse. Vale, perfecto. ¿Veis el Merkaba ahí? Nos me da protección de Merkaba y entonces nos vamos a proteger en el Merkaba. Así que voy a poner un poquito de musiquita para que nos vamos a inducir a una relajación profunda para que podamos canalizar la luz. Y solamente tenéis que ir visualizando a Silvia. Entonces, mientras que Silvia vaya haciendo los movimientos, yo os voy a ir contando lo que podéis empezar a visualizar. Y lo más importante, lo que habíamos hablado antes, no juzguéis los pensamientos que os llegan porque vais a conectar con el ADN y con los registros akásicos que tiene vuestro paciente. Y eso luego os va a ayudar tanto a vosotros como a crecer espiritualmente y subir vuestra vibración como a la persona que estáis tratando. Bueno, así que pongo la música y vamos a entrar ya en la meditación para poder empezar a trabajar. ¿Me avisa cuando comience yo para trabajar? Sí, lo voy a ir en la misma relajación. Bien, respiramos profundamente por la nariz, teniendo una profunda respiración abdominal. Nos podemos visualizar dentro de un mercaba de color oro, entendiendo que esta es una protección donde no puede entrar ninguna energía de baja frecuencia que me quiera hacer daño o utilizar para el mal. En esta protección solamente entra la luz de mi padre y madre. Y ya podemos visualizar como se apertura en nuestro chakra corona una espiral. Esta es mi llamada a la luz, a mi respiración pránica para activar este conducto que me conecta a la fuente de mi padre y madre. Pues yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Y veo como toda la luz se implementa por todo mi cerebro, iluminándola mi glándula pineal, la glándula pituitaria y mi glándula rima, conectando este triángulo sagrado. Se iluminan los dos hemisferios cerebrales, va bajando toda la luz a través de mi cuello y los hombros, todas las células van contagiándose de esta luz dorada. Llega hasta mi corazón, se ilumina fuertemente mi corazón. Se expanden los rayos de luz dorada por toda la habitación. Baja por mis brazos, por los codos, antebrazos, las muñecas, las manos, salen por la punta de los dedos. Justamente en el centro de la mano, se concentra una gran energía de color oro. Baja la luz por mis costillas, por el estómago. Rápidamente cae toda la purpurina por cada una de las células que me rodean. Por las piernas, glúteos, muslos, rodilla, pantorrilla. Y sale por la planta de los pies y conecta con el núcleo central terrestre. Y del núcleo central terrestre sube un magnetismo de color plateado que también atraviesa todo mi cuerpo vehículo. Y sale toda esta luz plateada por mi chakra corona conectando con el chakra solar que tenemos a 50 centímetros de nuestra cabeza. Visualizando torrentes de luz que entran por mi cráneo, salen por mis pies. Entran por mis pies y sale por mi cráneo el magnetismo de la tierra alineando mi cuerpo vehículo con el padre sol y la madre tierra. Cuando respiro el aire por la nariz, visualizo como van entrando también estos botones del frana que me va rodeando todo mi mercada. Todo lo que está alrededor está lleno de luz. Cada vez que voy a aperturar el corazón de un hermano, invoco la energía crística, luz crística, que entra por mi chakra corona y ahuyenta cualquier sombra que pueda haber en mi aura. Invoco la energía femenina en un torrente de luz arcoíris que sale desde mi corazón. Invocamos a los elementos de la madre tierra para que nos ayuden a esta canalización. A los maestros ascendidos, a los espíritus del conocimiento y entendimiento y amor para que nos ayuden en esta apertura. Así que ya vemos como desde nuestras manos están saliendo torrentes de luz dorada. Y vamos a pedir permiso al corazón de nuestra hermana para que podamos trabajar energéticamente con sus células, con su ADN. El ADN son unos hilos que hay dentro del núcleo de las células en el que está toda su información y saldrán como una especie de hilitos dorados a través de nuestras manos. Podemos visualizar nuestra alma dentro de nuestro cuerpo vehículo, dando la energía a cada una de nuestras células. Es un cuerpo de luz que rodea todas nuestras células, átomos, neutrones y protones. Y ese mismo éter iluminado lo tiene el cuerpo en el que vamos a tocar y vamos a conectar y a fundir nuestro éter. Con el éter de la persona que tenemos enfrente. Así que vamos a hacer la apertura del chakra corazón. Primero ponemos tres gotas. Si salen algunas gotitas más no pasa nada. A través de la espalda de la persona que vamos a tratar. Y empezamos a repartir conectando ya nuestro éter con el éter de la persona que estamos tratando. Caen chorritos de luz a través de las yemas de los dedos. Vamos visualizando el tubo cránico de la persona que vamos a tocar. Iluminamos fuertemente nuestro corazón y así mismo caen chorros de luz al corazón de la persona que vamos a aperturar. Primer círculo pedimos permiso al cuerpo. Segundo círculo pedimos permiso al alma. Conectando el éter. Tercer círculo pedimos permiso al espíritu. Y visualizamos nuestro tubo de luz que sale desde nuestro entrecejo a nuestro espíritu. Separamos las manos a lo largo de la columna vertebral. Visualizamos un hilo de luz o un torrente de luz en la columna vertebral del paciente. Y conectamos con esa luz. Conectamos nuestra luz a la luz de la persona que estamos queriendo pasar todo este torrente de luz y de amor. Ya vamos visualizando los chakras de la persona que tenemos enfrente. Desde el chakra de color rojo hasta el chakra de color blanco en el chakra corona. Porque vamos a trabajar mucho iluminando los chakras y pasando la energía. Vas a trabajar con el balance, ¿verdad? Ahora terminé balance y ahora ya paso a la banda. Vale, de acuerdo. El balance solo es para abrir, aperturar el chakra corazón y las conexiones. Ok. Ahora ya vamos a poner tres botitas de lavanda. A veces la lavanda se riega un poco porque es más líquida. Y aquí sí vamos a ver. Estoy visualizando ya los chakras. Pasándole luz a toda la banda. De visualización pránica donde están los chakras. Trabajamos la luz en la cabeza. Iluminamos con nuestros dedos las terminaciones de las células, de las neuronas cerebrales. Y vamos a trabajar este movimiento. A través de toda la espalda. Desde la parte media de la columna vertebral. Hasta el final del torso que está pegado a la camilla. Con mucha suavidad, sin presionar. Es una caricia suave. Para repartir la medicina a través de toda la espalda. Aunque no resbale mucho. No os preocupéis porque está penetrando la esencia. Si hay pelitos en la espalda que nos impiden trabajar la esencia, podéis poner gotitas de coco. De aceite de coco para que resbale un poquito más. Pero es preferible trabajar la esencia sin diluir con el coco. Intentadlo. Tres veces que acabamos de hacerlo sin soltar el paciente. Vamos al otro lado. Manos y de la hoja. Estos primeros movimientos tenemos que pasar la luz a las células del cuerpo que estamos tocando. Para poder amar esas células y pasarles información. Segundo movimiento. Conectamos nuestro éter con su éter. Y vamos visualizando como por nuestras manos salen hilitos de luz dorada conectando con los hilitos de luz dorada que tiene ella en sus células. De manera que conectamos con sus registros acásicos. Así que os pido que os relajéis, que conectéis vuestro tubo en el entrecejo o la luz en el entrecejo vuestro. Conectéis con vuestro espíritu. Cerréis los ojos o intentar de vez en cuando intentar cerrarlos siguiendo los movimientos de Silvia. Para que... Veis ahora va a hacer cinco movimientos. Primer movimiento alrededor de la columna vertebral, bien pegaditas las manos. Segundo un poquito más separaditas las manos. Y ya rodea todos los hombros por el cuello. Y cráneo iluminando bien los dos hemisferios cerebrales. Todo el rato se trabaja con luz. Cada vez se para un poquito más las manos. Tercer movimiento era este. Iríamos a por un cuarto. Un cuarto. Y el quinto completamente en el borde de toda la espalda. Y yo lo que voy haciendo mientras que voy pasando la luz es imaginarme constantemente los chakras. Y pasándoles las luces que necesitan los chakras en ese momento. O bien en luz blanca o bien en la luz de los chakras. Para poder darles energía. Siguiente sería... El movimiento hay que poner una gotita de lavanda en los bebitos. Una gotita para los dedos. De lavanda. Si prestáis atención no estoy soltando al paciente. Sigue estando la conexión. Porque al frotar estos dedos vamos a... Tocar las orejas. Es un movimiento por el borde de la oreja. Donde hay muchos puntos. Terminaciones nerviosas. Va a ir suavecito. Cuando se llega se vuelve a bajar. Y de vuelta para arriba por el bordecito. Se vuelve a bajar. Y se hace tres veces. Para activar la zona. No os preocupéis si al principio nos sale tan bien. Porque esto es práctica. Con la lavanda ya hemos terminado la respuesta a las emociones. Hemos abierto todo este canal que viene explicando Barba. A ver un momentito porque creo que hay gente que no lo puede ver. Están poniendo en el chat. Que no se puede ver. Espera. Le he cerrado el micro a Ana Cardona. Hola Rosana. ¿Querías decir algo? ¿Tenéis problemas para poder ver la imagen? ¿Tenéis problemas para poder ver la imagen? Ana no pudo ver nada al principio. Por lo visto. Vale. Pero todo se ve bien ahora. ¿Tenéis problemas para poder ver la imagen? ¿Tenéis problemas para poder ver la imagen? ¿Tenéis problemas para poder ver la imagen? Con mi paciencia. Está congelada la imagen de Silvia. Ahora sí se ve. ¿Veis ahora la imagen de Silvia? Ana sí que la ve. Sí. Vamos a volver a recordar. Perdona. Vamos a hacer el recordatorio, Silvia. Vamos a empezar con el balance. Lo único que solamente comentaros rápidamente y ya voy a dejar que ella haga la técnica sin estar molestando demasiado. Conectar vuestra alma, visualizarla dentro del cuerpo vehículo, alrededor de las células, conectar con el alma de la persona que tenéis enfrente. Los gases se juntan, el éter se junta y de vuestras manos salen hilos dorados, que es vuestro ADN que va a conectar con el ADN de la persona que tenéis en la camilla. Intentar respirar profundamente en una relajación y visualizar ciertas imágenes en vuestra cabeza, cerrando de vez en cuando un poco los ojos para dejaros llevar y sobre todo pasarle mucha luz a través de vuestras manos. Entonces voy a dejaros con Silvia que os va a decir el paso a paso con los aceites, la apertura de corazón y lo muy importante, no perder el contacto con la persona que estamos haciendo la técnica. ¿De acuerdo? Así que os dejo ya con ella. Un besito. Bueno, voy a repetir desde el principio un recordatorio hasta llegar a donde estábamos. Comenzamos con balance, ¿recuerdan? Yo puse tres gotas de balance, las tres gotitas de balance, lo espacemos al balance, nuevamente. Es muy suave, es la yema de los dedos, es suave. Los movimientos van una mano sigue a la otra, en este sentido, si estoy de ese lado voy a trabajar el lado contrario. Una mano sigue a la otra, tres veces, una. Tres veces. Muy importante la apertura de corazón, ¿eh? Sí, es que yo ya estoy dando los pasos de la banda. Sí, pero me acuerdo al principio de la apertura del corazón porque hay gente que no lo ha visto, Silvia. Ah, vale, vale, vale. Entonces vamos a ver. Si acaso, sí, porque ya tienen al paciente en la camisa, por si no lo han visto al principio. Bueno, el balance, las tres gotas de balance, regamos el balance, suave, recuerden que ya estamos conectados, y aperturamos, saca el corazón. Una, dos, tres, tres. Conectado con el cuerpo, pasaríamos a la banda, que también son tres gotas. Después de regar las tres gotas de la banda, haríamos el mismo proceso. Esto no es un masaje, recordad, es un muscuave. Y pasaríamos a los laterales, siempre en el sentido contrario, y es una mano, sigue a la otra, mano, muscuave. Una caricia. Entonces, conecten, recuerden, es muy importante la conducción. Cambiamos de lado sin soltar. Tres veces. Tres veces. Cuando llevo esos movimientos, estoy visualizando constantemente los sacras. Y yo, cuando llevo esos brazos. Segundo movimiento, abrimos para agarrar hombros. Y yo, cuando llevo esos brazos. Vidas. Se ve decisiones. Esta es la banda, acuérdense de mojar los deditos. Y aquí hacemos el movimiento, lo voy a marcar aquí, muy suave, muy suave, muy suave. Lo estoy haciendo con una sola mano para que lo vean bien, que hay que ir con el bordecito, 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 bordecito. No sé si lo ha pillado bien. Son tres veces que hacemos el movimiento hacia arriba. Volvemos a bajar. Son las dos orejas al mismo tiempo. Yo lo estaba haciendo así para separar el pelo, pero estamos en esta posición y lo hacemos las dos al mismo tiempo. Y con este paso hemos terminado las emociones, hemos balanceado el cuerpo en este sentido. Balance y la banda. Y empezaríamos a trabajar ahora el paso siguiente. Comenzamos a tratar el sistema inmunológico. Y el primero que vamos a utilizar es melaleuca o árbol de té, también conocido. Recuerde que son tres botas. Por ejemplo, aquí ya van cuatro. Hay algunos que caen más. Hay que tener cuidado. No pasa nada. En realidad tendrían que ser tres, cuatro, cinco. Tampoco sería nada grave. Pero hay que intentar que sean las tres. Volvemos a repetir este paso. Vamos a la otra. Dos veces. Ya nos vamos moviendo para el otro lado, porque recuerden que tenemos que estudiarlo. Es muy importante acompañar con el cuerpo, no estar estáticos. Nos transmitiendo energía, estamos dándola. Entonces es muy importante acompañar esos movimientos. Y vamos a irnos de vuelta la semana lo más juntos posible. Entradas a ambos lados de la médula. Y ahí vamos en línea recta nuevamente. Arriba. Segundo paso. Abrimos. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero aquí pueden estar lo que ustedes necesiten estar, ¿ok? Pueden acariciar, pueden sentir. Hemos terminado con un melaleuca. Pasaríamos a la primera mezcla caliente, que es el hongar. Y este, si hay alguien que tenga la piel sensible, un niño, que sea, vamos a poner una, dos, tres de aceite de coco. Los aceites esenciales, si es necesario, lo mejor es no diluvirlos. Pero, si se dan estos pasos, en los dos calientes, hongar, vamos a preparar un poquito la espalda. Como comprobarán, el aroma de este aceite es delicioso, debido al clavo, la canela. Recuerden el movimiento del cuerpo, es muy importante. Y van siguiendo las manos, se lo hago más suave. Y van siguiendo las manos, se lo hago más suave. Y van siguiendo las manos. Y van siguiendo las manos. Y van siguiendo las manos. Y van siguiendo las manos, primero es recto. Para las personas que están practicando la técnica, ellas son terapeutas de Reiki, esta técnica de Aromatochi le va a aperturar muchas cosas. De hecho, seguramente lo está particularizando. Si no es así, en las siguientes lo van a lograr. Lo que se dan los cinco. Hay un movimiento nuevo que se agrega a los aceites calientes, que se llama la caminata de los pulgares. Y se ponen los pulgares abajo, donde comienza la columna, y se empieza a caminar a ambos lados de la columna, despacito hacia arriba. Porque como ya dijimos, es un aceite caliente para ayudar a introducirlo. Entonces este movimiento lo hacemos tres veces. Los pasos son estos, establecidos, pero después cada uno va a ponerse de la manera que les resulte más cómodo realizarlo. Siempre siguiendo el protocolo. Hay gente que le queda mejor así, otra gente que le queda mejor de lado. Eso no importa siempre que los pasos sean respetados. Lo hemos hecho tres veces, la caminata de los pulgares. Y hemos terminado con el sistema inmunológico. Normalmente cuando estamos terminando el sistema inmunológico, el paciente muchas veces ya se ha dormido. Lo que decía Barbara, hay que intentar que no. Pero como suele llegar gente muy estresada, en este paso la mayoría ya está desconectando. Y a veces es difícil intentar que no lo haga. Entonces vamos a pasar ahora con Aroma Touch en la otra mezcla. Porque vamos a comenzar en este paso a trabajar la respuesta inflamatoria. Y es muy importante también que se sale y se riega muy rápido poner las tres gotitas. Aquí no hace falta usar coco. Pero si tenemos un paciente masculino con mucho vello o alguien con la piel muy seca, preparad la espalda. Para tenerlo un poquito más suave. Aquí no se trata de presionar. Estamos acariciando, mimando. Las manos es el movimiento amoroso. Un movimiento suave, de caricia. Nos estamos sonriendo cuando damos la técnica porque estamos dando a ese cuerpo lo que necesita. Estamos conectados. Entonces hay que sentirlo. Se abre una conexión muy hermosa con esta técnica. Es el sentir. A ver que estamos sanando mutuamente. Porque se están prestando atención los aromas los que estamos recibiendo. Vamos, vamos a meter. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Con tres veces de cada lado Les vuelvo a hacer otra vez Para que vean las manos Es muy fácil No se preocupen Si no les salen tan bien al principio Es práctica y práctica y práctica Cuando tengan mucha práctica Eso significa que están sanando mucha gente Y a la vez nos lo estamos sanando nosotros también Recuerden, tres, tres Y cinco movimientos hacia arriba Y a la vez nos vemos en el próximo video Hemos terminado Aroma Touch. Vamos a pasar a Deep Blue. También es el segundo aceite caliente y el último aceite caliente de la técnica Aroma Touch. Este es el único aceite que tiene un dispositivo para niños. Ya les expliqué, si no nos queremos tener problemas de que desigual, dudo que tenga la piel en sí o es un niño o alguien, vamos a poner las gotitas de aceite de coco 100% orgánico, por favor, para no quitar la calidad al aceite. Este que tenemos es un aceite fraccionado de coco, que es también de Noterra, especial para los aceites. Y ahora sí, aplicamos Deep Blue. Este, como es más gordito, huele a caer menos gotas. Pero vuelvo a decir, intenten que tanto con el hongar, que es el primero, y el Deep Blue, no se pase al cuello. Y ahí volvemos a regar. Esto, yo le llamo, por cuenta propia, le he puesto el nombre, las mariposas, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es regándolo tan suave. Es como una caricia de una mariposa. Como estamos visualizando la energía, da la sensación de que estamos trabajando el cuerpo del paciente, que se levanta y se va y lo van a sentir en cada terapia que den, eso va a ir en aumento.